¡Ay, carajo! Está lloviendo en la nevada Y en el valle va a llover Y el relámpago se ve Como vela que se apaga Si no quieres condolerte De mi pena y mi pesar Me voy a tirar el Cesar Pa' que me ove la corriente Y solo un hombre atrevido Me tira el Cesar que sí Cuando ese hombre se ha tirado Claro, estaba en amor Cuando ese hombre se ha tirado Pero estaba en amor ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! Y en la curva del Salguero Yo encontré un camión volteado Y el chofer iba corriendo Porque estaba enamorado Y el chofer Lo encontré contramatado Con las dos piernas quebradas Me dijo que no era nada Porque estaba en morotado Y yo conozco el chofer Y yo conozco al chofer Ay, ¿qué quiere esa mujer? Y yo conozco al chofer Ay, ¿qué quiere esa mujer? Y solo un hombre atrevido De tirar el Cesar que sí Y solo un hombre atrevido De tirar el Cesar que sí ¡Ellas son de armas! ¡Ellas son de armas! ¡Armen, Alicia Mayas! ¡Armen, Alicia Mayas! Con cariño para mi tío Rafael Villazón Para el saquero Y sus ochenta años Para el freno de abujo Y el tronco ¡Fuera! ¡Ajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!